Hoy, Sawa Real Estate se encuentra en Alpedrete, concretamente en la organización privada Los Berrocales. A tan solo 5 minutos del centro del pueblo, disponemos de un acceso directo a la carretera A6, además de estación de tren y paradas de autobús. Esta organización dispone de un privilegiado club social, el cual cuenta con piscina, restaurante y pistas deportivas. ¿Me acompañas a ver la vivienda? Lo primero que llama la atención al entrar es la parcela. Con 1.224 metros, se trata de un jardín exclusivo y cuidado hasta el más mínimo detalle. Toda la vegetación que pueden observar ha sido escogida cuidadosamente y con un gusto exquisito. Estamos hablando de olivos centenarios, palmeras, árboles chinos, que rodean la vivienda para brindarnos una sensación de vivir en plena naturaleza. Remodelada integralmente en el año 2012, la fachada con acabados de fibra de monocapa está compuesta por muros de un metro de grosor de piedra caliza toledana. Estamos hablando de un aislamiento óptimo y privilegiado, ya que además contamos con dos cámaras de aire recubiertas con lana de roca. La vivienda goza de 353 metros construidos, distribuidos en dos cómodas plantas. Además, encontramos una peculiaridad muy importante y demandada, y es que tenemos una habitación y un baño completo en planta. Nos encontramos en la planta descanso, la cual se compone de tres dormitorios, cada uno de ellos con su propio vestidor y su baño en suite. Cabe destacar como joya de la corona la habitación principal, la cual cuenta con más de 60 metros cuadrados, ya que originalmente eran dos dormitorios. ¡Suscríbete al canal! La vivienda que les acabamos de mostrar se encuentra en un estado y conservación excelentes, ya que los propietarios escogieron las mejores calidades para su construcción. Llámenos para conocer su nuevo hogar. Estaremos encantados de poder ayudarle. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!